Hola y bienvenidos una vez más al programa caminar cuba en el que como siempre conoceremos algunos secretos de esta maravillosa y enigmática isla hemos grabado ya tres programas en la provincia de camagüey en su ciudad y también hemos salido a hacer turismo de naturaleza pero no nos queremos ir porque queda mucho más por conocer acompáñenos para juntos caminar cuba las leyendas de camagüey atesoran un rico legado de aportes a la historia de cuba esta fue una de las primeras siete villas cubanas fundada en 1514 conocida como la ciudad de los tinajones en ella el equipo de caminar cuba grabó horas y horas y pasamos excelentes jornadas en las que pudimos recorrer sitios de interés histórico social cultural patrimonial turístico y medioambiental solo nos resta aventurarnos en la modalidad de sol y plana y a 120 kilómetros de la ciudad de camagüey justo al norte de esta provincia se encuentra el balneario de santa lucía nosotros en caminar cuba los invitamos a un recorrido que de seguro les va a encantar la localidad de santa lucía tiene una extensión territorial de 310 kilómetros cuadrados una población de 4.500 habitantes aproximadamente y ha llevado a cabo un sostenido desarrollo turístico desde hace varios años con instalaciones hoteleras exclusivas así como otras extrahoteleras que hoy conoceremos llegamos aquí a santa lucía y antes de hacer el recorrido náutico que ya nos están anunciando que será maravilloso vamos a conocer la planta hotelera para decidir entre ustedes y nosotros qué sitio escoger para hospedarnos es el primer hotel que surgió acá en el polo turístico santa lucía es un hotel que data del año 57 1957 que inició con un jack club y ya en 2011 surgió como complejo hotelero isla azul de acá de todo el polo turístico sea de la playa que además incluye otros productos como casas como aparote él y demás es un hotel de 31 habitaciones muy pequeño pero muy acogedor porque este hotel se encuentra en la primera línea de playa factible para el producto kai surfing tenemos clientes de larga estancia que vienen todos los años además del personal que elabora aquí que es un personal con mucha experiencia con estabilidad en sus puestos de trabajo y que igualmente acogen los turistas los clientes en definitiva como sus familiares los esperamos el hotel club amigo mayanabo un hotel de ya de para 44 años de operación este hotel fue inaugurado el 26 de julio de 1977 como es un hotel de tantos años de operación pues acá hay la mayoría de los trabajadores pues tienen muchos años de trabajo acá en el hotel tienen un alto sentido de pertenencia y eso contribuye a prestar un mejor servicio a nuestros clientes el hotel tiene 225 habitaciones tiene tres bloques habitacionales de 75 habitaciones cada una en cada bloque hay 12 habitaciones junior suite la playa está cerca más del 25 por ciento de nuestros clientes son repitentes hemos estado en la necesidad de ir incorporando nuevos servicios de forma tal que cuando el cliente pues regrese vea cosas nuevas que no pudo apreciar en la vez anterior por eso hemos creado un área campesina donde toda la semana un día hacemos una actividad propia hacemos hemos creado área de lectura para aquellos clientes que prefieren estar en un lugar tranquilo y así otras áreas diversas áreas más que se van incorporando cada año de forma tal que el cliente bueno pues mira esto ha sido nuevo no estaba el año anterior esta habitación es una de las habitaciones muy solicitada por nuestros clientes repitentes prácticamente en el año ya vienen con la reserva para su periodo para que sean reservadas y es una habitación como es amplia cómoda tiene su sala de estar independiente del dormitorio su baño bañera y realmente una habitación muy cómoda con vista al mar con posibilidad de aire fresco y realmente la pasa muy bien acá nuestros clientes nosotros tenemos 252 habitaciones confortable hay 108 en línea de playa que son todas juniors y suite y en la otra segunda línea son 144 habitaciones también con confort y además cuatro restaurantes dentro de ellos especializados en toda la línea de playa y un ranchón de playa también tiene aparte de esos cuatro restaurantes tenemos gimnasios tenemos sauna tenemos espac 23% repitentes sobre todo clientes con una homogeneidad porque son italianos son canadienses de esos 23 por ciento todos los años crece y yo creo que los clientes tienen que tener en cuenta que han llegado a un país donde se demuestra una seguridad creo que en el mundo no existiría algo tan fuerte y de protección a un cliente como en cuba si yo fuera un cliente extranjero siempre apostaría por cuba me encanta caminar cuba me encanta ya 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 como Fundamentalmente este es un hotel pequeño comparado con otros hoteles grandes del país Cuenta con 150 habitaciones, todas mini suites, con un alto confort Y por supuesto identificadas dentro del país como una de las mejores habitaciones Que tiene el Ministerio del Turismo en Cuba en un hotel tres estrellas con la marca Club Amigo En el Hotel Caracol hay una muy buena práctica que es el rescate de las artes culinarias El rescate de la tradición de la comida camagüeyana Nos caracteriza fundamentalmente el grado de decoración El grado de proyección que se tiene a la hora de identificar qué quieren, qué esperan y qué desean nuestros clientes Y eso caracteriza sobre todo la gastronomía de la instalación Y fundamentalmente nos define además el grado de repitencia La aceptación del cliente, la fortaleza que tenemos en nuestra animación en el Hotel Caracol Aquí es más seguro Yo estaba 20 veces, más de 20 veces aquí en Santa Lucía En este hotel cinco veces Me gusta aquí es la playa y habitaciones Son por mí muy cómodos Entonces me siento bueno Y hay tranquilo La playa y además en restaurante Muy cómodo también Hay buena comida y bebidas Todo bien Hay otros espacios aquí en el Hotel Caracol De los cuales pudimos disfrutar en nuestra estancia en Santa Lucía Como por ejemplo el gimnasio, la piscina, la playa con sus deportes náuticos Los cuales se convierten en los preferidos de muchos de los clientes nacionales y foráneos Que se hospedan en esta instalación Nuestro hotel Plantarreal Residencial Santa Lucía Les da la bienvenida Es un hotel de alto estándar De cinco estrellas Enclavado en un destino turístico de sol y playa Es un hotel que escogen sus clientes Por tener un ambiente muy familiar Porque además es el hotel de mayor estándar Dentro del destino Santa Lucía Y es un hotel para adultos Para personas, solo para parejas Lo distingue la tranquilidad del producto Y además el servicio de alta calidad que se brinda acá en nuestra instalación Disponemos de dos restaurantes De una cocina internacional muy reconocida Tenemos un chef con una trayectoria y una experiencia muy importante A lo largo de sus años de trabajo Y además poseemos una espléndida playa Un destino de sol y playa muy elegante Dentro de todo el destino Santa Lucía ¡Gracias! 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 El Hotel Brisa Santa Lucía es un hotel cuatro estrellas Que está promocionando la venta de alojamiento Con venta de gastronomía Incluyendo para la nueva apertura Un nuevo producto que es el producto plantarreal De igual manera acá el Hotel Brisa Santa Lucía Ha ido incrementando nuevas mejoras En el servicio hotelero Para el disfrute del turismo nacional Y el turismo internacional post-Covid Le haríamos una invitación afectuosa y calurosa A todo el turismo internacional y nacional Porque nuestra marca, la marca Brisa Nos distingue por una fantasía incluida Sabor y cubanía Que es lo que buscan nuestros clientes ¡Gracias! 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 y aquí estamos en santa lucía llegando al centro de bucea que como su nombre lo indica sharks friends amigos de los tiburones vamos a conocer todas las actividades que tienen lugar en este punto y después tenemos muchas sorpresas en el mar se encuentra exactamente en el norte de camagüey en el destino turístico de santa lucía nuestra empresa se dedica básicamente a asumir todos los productos náuticos que se reciben aquí por parte de los clientes tanto nacionales como extranjeros en este caso el servicio está dirigido a la actividad de pesca de recreativa el buceo las actividades de excursiones de kai surf y paseo el nombre shark friends se debe precisamente a un producto exclusivo que sólo se realiza en cuba en este lugar es alimentar precisamente a tiburones toro shark friends como lo dice amigos de los tiburones somos fieles protectores de estos animales y el espectáculo que se desarrolla allí es e incluso ha seguido por el mundo entero realmente el que empezó esta actividad con los tiburones se llama josé diepa que fue uno de los iniciadores del buceo aquí en santa lucía eso fue por el azar estos animales viven en el canal de la bahía un lugar donde el tiburón toro interactúa entre el agua salada y el agua dulce y así empezaron y a partir de allí se fue como decir aumentando la calidad del servicio se crearon los programas de buceo para esta actividad las normas de seguridad sobre todo debo decirte que nosotros aquí en todo este tiempo con marlin no ha habido ningún accidente con estos animales y no ha habido ningún tipo de problemas con ellos vamos a pescar vamos a hacer snorkel vamos a bucear vamos a disfrutar de la excelente playa en playa bonita y vamos a hacer senderismo en el cayo vallenato del medio en el interior de la bahía de nuevita donde allí podrán apreciar la naturaleza a 52 metros de altura en un callo exactamente en el interior de la bahía y acabamos de salir del punto náutico pero quiero conocer un poco las características de este lugar donde donde salimos y cuál va a ser nuestra primera parada y nosotros hemos salido de la base náutica del punto de tararaco en santa lucía de donde normalmente salen nuestras excursiones estamos navegando en el litoral de la playa de santa lucía de la más larga de cuba tiene 20 kilómetros de largo y estamos haciendo la navegación en la llamada pradera de la recife la pradera de la recife es el espacio que se está entre la playa y nuestra barrera de coral como usted ve el agua es bajita la profundidad oscila entre 4 o 5 metros en dependencia de la marea hoy por la mañana tenemos la marea baja tenemos la posibilidad de ver el fondo porque aquí no hay ningún tipo de contaminación el agua está bien clarita y la arena es muy blanca porque es arena de origen coralismo frente al litoral de santa lucía comienza nuestra barrera de coral que va al oeste a lo largo de toda la chispía de la sabana camagüey llega hasta la costa norte de la provincia de villaclara dicen que es una de las barreras de colares más lindas de acá más linda de acá y está muy bien conservada existe un una ley del gobierno que aquí los barcos de pesca no se pueden acercar hacia realizar la pesca comercial a menos de tres millas hacia el norte de la barrera de coral ahora vamos navegando a talos hacia el oeste hasta la entrada del canal de la bahía de nuevitas i i i i i i ya nos encontramos en la entrada del canal que conduce a la bahía de nuevitas este es un canal natural que separa la playa de santa lucía del callo sabinales el canal 10 kilómetros de longitud y llega a la bahía de bolsa de nuevitas la segunda más grande de cuba aquí a la izquierda ya pueden observar un pequeño pueblo de pescadores que se llama la boca y ella aquella que está allí el centro del canal es profundo por el centro del canal es profundo hay lugares que tiene una profundidad de 60 metros el canal y siempre a la derecha recuerden vamos a ver el callo sabinal donde comienza el archipiélago cartil desde el rey el buzo lázaro me comentó de la actividad en la que se interactuaba y se daba de comer a los tiburones es aquí aquí a los tiburones tiburón toro buchard es exactamente aquí donde está el barco hundido morter la bajar ahora a una profundidad de 25 metros en la prueba es donde siempre se hace la actividad un instructor acompaña a los clientes y le da de comer con la mano vamos a ver Usted me decía que uno de los lugares en los que teníamos que parar para conocer un poco la historia también de esta región era acá en el fuerte que tenemos en Cayo Sabinal. ¿Cuándo se construyó? ¿Por qué? Producto del asedio de los corsarios y piratas a la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, a mediados del siglo XIX, en 1831, se decidió la construcción del fuerte San Hilario. Allí existía una dotación de cañones y permanecían entre 10 y 12 soldados permanentemente para proteger la bahía de Nuevita del ataque de corsarios y piratas que navegaban el canal con el objetivo de desembarcar y atacar a la villa. Y ese fuerte, después que ya perdió su función original, sirvió también para los españoles de prisión, para los independentistas camagoyanos que estuvieron aquí durante algún tiempo presos. En la actualidad, el fuerte sigue en pie para rescatar y no olvidar esa parte de la historia. Sí, forma parte. Usted me decía que en un futuro también se va a proceder a toda su restauración, pero creo que lo importante es saber que aún está acá la función que tuvo en su momento y vamos a ver en la medida en que se va moviendo la embarcación, si también desde otro ángulo podemos tener otra vista. ¿Buenas? Buenos días a todos, bienvenido a Vallenatos y Mangladas de la Bahía, unidad que trabaja con proyectos de conservación, fundamentalmente los proyectos de manejo de iguana, pero bueno, también tiene aquí especies de geotías, tiene la lagartija oriunda de este lugar, tiene el ranchón para la atención a clientes nacionales y extranjeros, y bueno, se trabaja con proyectos de conservación para conservar toda la vegetación de lo que es los vallenatos y la orilla de la bahía aquí en Olito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la encenada de Playa Bonita, donde se encuentra la playa del mismo nombre, la encenada tiene alrededor de 3 kilómetros de largo, forma parte de la excursión líder de nuestra agencia en la playa de Santa Lucía, que es el Day Charter, Playa Bonita, en Catamarán. Esta excursión sale a las 9 y 30 de la mañana, hacemos snorkel en el jardín de la Barrera de Coral, el lugar más lindo y más conservado, y luego desembarcamos en la playa. En la playa hay el ranchón, el restaurante, se oferta el almuerzo con mariscos, y luego hacemos tiempo de playa hasta las 3. La playa de origen coralino, la arena, realmente parece, como digo yo, talco, y no se calienta. La playa de origen coralino, la arena, la playa de origen coralino, la arena, y una de las excursiones que se ofrece desde la base náutica de aquí de Santa Lucía, incluye la puesta del sol. Justamente los distintos visitantes o clientes que hacen este recorrido, desde las embarcaciones, disfrutan de una puesta del sol fabulosa. Nosotros también lo vamos a hacer en esta tarde noche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, ¡chao! Para los bailadores también hay opciones aquí en la playa de Santa Lucía. Algunos prefieren la discoteca El Coral, y otros, sí, por casualidad, están acá el fin de semana, la fiesta playa en el Hotel Caracol. Nosotros vamos a entrar ahora a la disco a bailar un poco. ¡Gracias! 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 Y con esta fiesta en la playa despedimos nuestro programa de hoy, esperando que ustedes hayan disfrutado muchísimo de Santa Lucía. Como siempre les decimos, ¡Siga con nosotros para Juntos Caminar Cuba! ¡Gracias! 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 Creciendo me dejo en mi caña, me lleno a su rato Por ella mucho me dejo en mi caña Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Que te dicen que te quiere Cuéndete a la banda, cuéntate a tus palmas Y cuándo en tu salón, fióndate a tus grato Con esa cocina buena, y a la hora de la vez Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao El misterio, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao, cuidao ¡Suscríbete al canal!